Padre misericordioso que vence en lo secreto nuestras necesidades que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los lirios del campo Por intercesión de San Cayetano danos fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados de modo que podamos vivir en amistad y en paz con nuestros hermanos y con Dios glorioso San Cayetano, orgullo, glorioso, San Cayetano Madre misericordiosa que vence en lo secreto nuestras necesidades que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los lirios del campo Por intercesión de San Cayetano danos fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados De modo que podamos vivir en amistad y en paz con nuestros hermanos y con Dios glorioso San Cayetano, orgullo, glorioso, San Cayetano Providencia 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 Música Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia No permitas que en mi casa falte la subsistencia Y de tu prodiga alma en una limosna te pido en lo temporal y humano Oh glorioso San Cayetano, oh glorioso San Cayetano Providencia 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 La muerte de Dios Déjame dejarlo, y luego estaré libre, estoy libre y todo el mundo está libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.